Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la hora del FPC TV. En el video de hoy les traemos un nuevo top. Lo que verán a continuación será sobre el ídolo extranjero de cada equipo de primera división de Colombia. Si bien son 20 los clubes que integran actualmente la máxima categoría de nuestro fútbol, decidimos iniciar en orden alfabético con 10 de ellos. Por eso aprovecho para invitarlos a que se suscriban y activen las notificaciones para que puedan ser los primeros en ver los videos que publiquemos aquí en la hora del FPC TV. Así que, sin más que agregar, comencemos. Empezamos con Alianza Petrolera. El equipo de Barranca Bermeja es un club relativamente joven pues fue fundado en 1992 y sin ninguna duda su máximo ídolo extranjero es el arquero guatemalteco Ricardo Jerez. El guardameta oriundo de Ciudad de Guatemala es uno de los pocos en este top que se encuentra actualmente defendiendo los colores del equipo en el cual es ídolo. Jerez es un viejo conocido del fútbol profesional colombiano. Inició su carrera en Cobán Imperial de su país para luego pasar por los clubes más importantes de Guatemala como lo son Deportivo Municipal y Comunicaciones. Tuvo una breve etapa en Uruguay en Rentistas, después volvió a su país, estuvo en otros clubes. El último de ellos fue Marquense en el cual llamó la atención de Alianza Petrolera que en 2013 incorporó al arquero de la selección de Guatemala. Su primera etapa defendiendo el arco aurinegro fue desde su llegada hasta 2017. Después tuvo un fugaz paso por el Deportivo Cali donde no lo tuvieron muy en cuenta y se vio relegado ese semestre. Después, para comienzos de 2018, Jerez volvió a la que considera su casa, Alianza Petrolera. Desde su regreso continuó siendo el arquero titular de Alianza Petrolera y es el jugador con más partidos en la historia del club, pues hasta el momento ha disputado 249 encuentros que lo dejan sin ninguna duda como el máximo ídolo, no solo extranjero, sino de la historia del club de Barranca Bermenade. Ahora pasamos a la América de Cali, uno de los clubes grandes de nuestro país. En el equipo escarlata la decisión fue difícil puesto que los americanos tienen bastantes ídolos extranjeros. Sin embargo, en la hora del FPC escogimos a Julio César Falcioni. El ex arquero argentino inició su carrera en Vélez Sarsfield de su país en 1974 y duró allí hasta 1980, para luego recalar en el América de Cali desde 1981 hasta 1989. Con los Diablos Rojos fue pentacampeón del fútbol profesional colombiano entre 1982 y 1986. Además, también fue subcampeón de la Copa Libertadores con el conjunto escarlata en tres ocasiones, en 1985, 1986 y 1987. Todo esto hizo que el emperador, como también es conocido Julio César Falcioni, se consagrara como uno de los máximos ídolos de la América de Cali. Finalmente, en el conjunto caleño acumuló 376 partidos, que hasta el día de hoy lo avalúan como el jugador extranjero con más partidos con la elástica escarlata y el quinto jugador con más partidos en la historia de la América de Cali. Posteriormente, volvió a jugar en su país para defender el arco de gimnasia y esgrima de la plata. Después estuvo nuevamente en Vélez Sarsfield y cerró su carrera en nuestro país cuando estuvo por algunos partidos con el once caldas en 1992. Años después, inició su carrera como director técnico y tuvo destacados pasos por Vélez, Boca Juniors, Quilmes, Banfield, entre otros clubes de su país. Actualmente es el manager del club Atlético Banfield de Argentina. En el Atlético Bucaramanga, no hay duda de que el máximo ídolo extranjero es Américo Montanini. El exdelantero argentino inició su carrera en River Plate de su país en la década de los 50 y después recaló en el fútbol colombiano, específicamente en el Leopardo, el Atlético Bucaramanga, en 1956. Desde su llegada al conjunto santandereano, no paró de hacer goles e incluso fue máximo anotador del campeonato colombiano en 1958 con 38 goles. Su primera etapa en Atlético Bucaramanga terminó en 1961 cuando pasó a la América de Cali donde estuvo hasta 1963. Para después regresar en 1964 a su casa, el club Auri Verde, donde estuvo hasta 1968 cuando ya se retiró definitivamente del fútbol e incluso se radicó en la ciudad bonita. Américo Montanini es toda una leyenda del Atlético Bucaramanga pues con 134 goles es el máximo anotador de la historia del club y con 265 partidos, el octavo jugador con más presencias con la elástica de los búcaros. Ahora pasamos a otro club grande de Colombia, Atlético Nacional. En el equipo verdolaga la decisión tampoco fue fácil pero finalmente decidimos inclinarnos por Franco Armani. Si bien el arquero argentino no es el extranjero con más partidos en el club pues aún está a más de 200 presencias de conseguir esa marca, sí es el extranjero con más títulos en la historia del verde. Repasando un poco su carrera inició en ferro de su país para luego pasar a Deportivo Merlo también de Argentina y después recalar en 2010 en Atlético Nacional. Al ser un guardameta del ascenso argentino no era conocido en nuestro país, incluso llegó para ser tercer arquero y fue escalando posiciones hasta ser suplente de Gastón Pezzuti. Conforme al paso del tiempo empezó a tener más regularidad defendiendo el arco verdolaga y en 2013 se convirtió en el dueño absoluto de la portería paisa. En los siete años que Franco Armani estuvo en Atlético Nacional consiguió 11 títulos locales entre los cuales destacan seis ligas y dos títulos internacionales la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana de 2017. Finalmente el pulpo acumuló 249 partidos siendo el guardián del arco de su amado nacional. Se despidió a comienzos de 2018 cuando se fue a defender la portería de River Plate de Argentina. Allí se encuentra actualmente y en la banda cruzada sigue maravillando a propios y extraños con sus atajadas. Disputó el mundial de Rusia con la selección argentina y también fue campeón nuevamente de la Copa Libertadores con River Plate. Ahora sólo resta esperar algunos años más para volver a ver a Franco Armani en Atlético Nacional pues cuando se despidió del club prometió que volvería a cerrar su carrera deportiva en el conjunto de Medellín. En el Boyacá Chico, uno de los clubes más jóvenes de la primera división de nuestro fútbol, el ídolo extranjero que escogimos fue el argentino Miguel Caneo. El chino surgido en Boca Juniors de su país no tuvo mucha continuidad en el conjunto cenense. Después pasó por Godoy Cruz donde tampoco tuvo continuidad y finalmente llegó al Boyacá Chico en el 2008. En ese año Caneo hizo historia junto a sus compañeros y consiguió el primer título en la historia de un equipo boyacense. En este caso el cuadro ajedrezado se impuso la América de Cali y se consagró campeón por primera vez en su historia. El argentino fue pilar fundamental de esa estrella pues además fue el goleador del torneo con 13 anotaciones. Su primer ciclo en Tunja terminó a mediados de 2009 cuando volvió a su país para ayudar a ascender a Quilmes, equipo donde también es ídolo y donde se mantuvo hasta 2014. En 2015 volvió a Colombia para jugar un semestre en el Deportivo Cali, luego estuvo por Arsenal de Sarandí de su país y volvió a Boyacá Chico en su último paso como ajedrezado donde disputó 11 partidos en 2016. Retornó al cervecero en 2017 para luego pasar por Atlanta de la segunda división de su país y hoy en día se encuentra en Boca Unidos que ya con 36 años el chino Caneo va terminando su carrera en el fútbol profesional. En el Boyacá Chico Caneo se convirtió en el octavo jugador con más partidos en el club tras acumular 74 presencias y en el cuarto goleador histórico tras haber anotado 28 goles con el equipo de Boyacá. Para el Cúcuta Deportivo escogimos al uruguayo José Omar Verduno. El ex delantero Charrua inició su carrera en Peñarol, tuvo un breve paso por Olimpia de Paraguay, volvió a Peñarol y desde 1962 jugó en el equipo rojinegro. Estuvo hasta 1968, tuvo un fugaz paso por el Independiente Medellín, después retornó al equipo de la frontera y posteriormente entre 1970 y 1971 jugó primero en Atlético Bucaramanga y luego en Real Cartagena siendo jugador y entrenador al mismo tiempo. Cuando ya se había retirado del fútbol definitivamente volvió a dirigir al Atlético Bucaramanga esta vez entre 1972 y 1973. Finalmente su corta carrera como entrenador la cerró en el Cúcuta Deportivo en 1974. Con su amado equipo Motilón disputó 323 partidos y anotó 169 goles, siendo no solo el jugador con más presencias con la elástica rojinegra sino también el máximo goleador de la historia del equipo. Finalmente el histórico Toto Gol estuvo viviendo el resto de su vida en Cúcuta y falleció el 12 de julio de 2018. En el Deportes Tolima no puede ser otro que el argentino Víctor Hugo del Río. El poeta del mediocampo como era conocido inició su carrera en Racing Club de Avellaneda en 1973 donde jugó hasta 1977. En ese año llegó a Colombia y estuvo primero en Once Caldas de Manizales donde jugó hasta 1979. Posteriormente arribó a Ibagué para jugar en el Deportes Tolima entre 1980 y 1984. Con los pijados marcó 64 goles que lo tuvieron como máximo goleador de la institución Vino Tinto y Oro hasta que fue superado por John Charria y posteriormente por Marco Pérez quedando en el tercer puesto de la tabla de goleadores del equipo de la capital musical de Colombia. Entre 1985 y 1986 defendió los colores del Deportivo Pereira hasta que se retiró del fútbol profesional. Desde entonces se quedó a vivir en Ibagué y trabajó por unos años en las divisiones menores del Deportes Tolima. Un hombre que ya no se encuentra físicamente con nosotros pero sigue viviendo en los corazones de la hinchada del Deportivo Cali es Alberto el Tigre Benítez. Así es, el ex delantero argentino es el máximo ídolo extranjero de la historia del cuadro azucarero. Benítez inició su carrera en Banfield en 1971 y jugó en el Taladro hasta 1973. Después en 1975 llegó a Colombia para hacer parte del cuadro azucarero hasta 1982. En Deportivo Cali jugó 293 partidos y convirtió 163 goles además de ser subcampeón de la Copa Libertadores de América en 1978. Posteriormente volvió a su país para jugar en Estudiantes de la Plata, Quilmes, Racing, Los Andes y Ferros donde se retiró en 1987. Lastimosamente el 20 de septiembre de 2016 a la edad de 65 años falleció por complicaciones con la enfermedad de Alzheimer. A un hincha poderoso le preguntan cuál es el máximo ídolo extranjero de su club, sin pensarlo dos veces responderá que es Germán Ezequiel Cano. Y es que no es para menos pues el matador hizo historia en el Deportivo Independiente Medellín. A Germán Cano todos lo conocemos. Inició su carrera en Lanús, pasó por Chacarita Juniors y después estuvo en Colón, todos los equipos de su país, hasta que en 2011 llegó a Colombia de la mano del Deportivo Pereira. En el cuadro Rizaraldense anotó 9 goles en 18 partidos y después tuvo un paso fugaz por Nacional de Paraguay. Sin embargo, la buena imagen que había dejado en los matecañas llamó la atención del poderoso de la montaña que lo incorporó en el segundo semestre de 2012. En su primera etapa vestido de rojo, que fue hasta 2014, marcó 54 goles en 99 partidos para luego migrar al fútbol mexicano, donde estuvo en Pachuca y León, hasta luego volver en el 2018 al club de sus amores, el Independiente Medellín. En los otros dos años que estuvo, anotó en 75 ocasiones más y se convirtió en el máximo goleador de la historia del Deportivo Independiente Medellín, superando ampliamente a José Vicente Greco. A finales de 2019, habiendo ganado su único título como poderoso, Germán Cano se despidió del Deportivo Independiente Medellín, tras 196 partidos y 129 goles, condecorándose como el máximo ídolo extranjero del cuadro paisa. Desde este año, Cano se fue a jugar a Brasil y hace parte del Vasco da Gama, donde continúa rompiendo redes. Para cerrar esta primera parte del top, tenemos al Deportivo Pasto. En el equipo volcánico, el máximo ídolo extranjero es el exfutbolista paraguayo Carlos Villagra. El Martillo, como era conocido este exjugador guaraní, inició su carrera en libertad de su país, pasó por otros clubes de Paraguay, de Chile, de Guatemala, Ecuador y Bolivia, hasta que recaló en el Deportivo Pasto en 2006. En ese año, marcó 19 goles con el tricolor y se consagró campeón del fútbol profesional colombiano con el Deportivo Pasto, que alzó su primera estrella. Después de sus buenas actuaciones en el sur del país, jugó en Millonarios, Atlético Nacional, más clubes de su país como Cerro Porteño y Esportivo Luqueño, Deportes Quindío, Atlético Huila, Deportivo Pereira y volvió al Deportivo Pasto en 2011, cuando se encontraba en la segunda división del fútbol colombiano. En ese semestre, aportó con cinco anotaciones que le permitieron ascender al Deportivo Pasto nuevamente a la máxima categoría de nuestro fútbol. Posteriormente, en el 2012, Villagra se retiró en Esport Colombia de Paraguay. Tras un par de años de su retiro, se convirtió en asistente técnico de Aldo Bobadilla y hoy está con él en el Deportivo Independiente Medellín. Así termina la primera parte de este top acerca del ídolo extranjero de cada club de primera división de Colombia. Esperamos que les haya gustado y no olviden comentarnos qué otro top les gustaría ver en el canal, de otro tipo de jugadores o de equipos o más cosas relevantes que tengan que ver con el fútbol profesional colombiano. Por último, no olviden dejar su like para que más personas puedan ver este contenido, suscribirse al canal si aún no lo están y seguir a La Hora del FPC en todas sus redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como La Hora del FPC. Igual todos los links los tienen aquí en la descripción. Gracias por ver el video. Hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video.